Donde se encuentran fósiles de dinosaurios, se encontraron un montón y se siguen encontrando todavía. O sea, acá hay un montón de dinosaurios muertos, literal, ¿entendés? O sea que quedaron atrapados en su momento y el lugar sigue estando ahí, tipo nunca tocaron el pozo, ¿ven? Le pusieron esos elefantitos amorosos ahí y allá está el museo. Vamos a ver qué onda el museo, chicos. ¡Ay, Dios! ¡Cuánta cultura! O sea, I have the power. Chicos, cuando dejas de comprarte una remera por venir al museo, es porque ya estás grande. Estamos acá, chicos, en el museo y vamos a ver un show, miren. A las 2 de la tarde tenemos un show de la era del hielo, no de la película, ¿ok? Acompáñenme en esta aventura prehistórica. Es la brea o el asfalto donde se quedaban atrapados los dinosaurios, ¿ves? Entonces vos tenés como que empujar para darte cuenta cómo no se van a quedar atrapados acá. ¡Ay, chicos! Yo no tengo fuerza. ¡Es tremendo! Entonces es como que vos reprobás que, claro, obviamente se quedaban atrapados acá y no salían más, pobrecitos. Vean como la cola de las pasivas. Te quedás atrapado. Ahí no salís más, ¿verdad? Así embarrada encima. Chicas, un bidetazo. Esperen que voy a seguir intentando, che. Un mastodonte así que se mueve solito. ¡Wow! Quieren, chicos, de ahí hay un cuerno posta. ¿Qué es eso, boludo? Mis ancestros. ¡Ay, chicos! Ay, me acuerdo cuando hacía con mi familia las cabañas. Y acá tenés a un mamut con todas las letras. Mirá lo que es esto, boludo. ¡Wow! Chicos, miren, esto no son zapatillas. Toda esta pared que ven son cabezas de lobos prehistóricos. Y no es una multiplicada, sino que son todas diferentes de lobos que se encontraron acá, en el rancho de la Brea, que es donde les mostré el pozo ese. Se encontraron todas estas cabezas. Se encontraron 1.600 de estas. Y son diferentes unas de otras porque fueron también evolucionando. Entonces hay como de todo tipo, cambian un poco en tamaño. Cambian tamaño como en la vida misma. Viste que los chongos fueron evolucionando. Y tenés algunos más dotados y otros que se quedaron, involucionaron y nada, son pitos chicos. Chicos, ahí tenemos a un chico trabajando que tiene un fósil que encontraron, claramente. Y les están sacando todo el... La Brea, el asfalto que tiene. Y lo están puliendo para después lo que vemos nosotros, ¿no? Increíble. Acá se hace todo eso.